La detención de la dirigente de Tupac Amarú, Milagro Sala. Estas organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon desde los beliscos hasta el Palacio de Justicia. O sea, lo que están haciendo, están arrojando bolsas de residuos contra el frente del Palacio de Justicia. Aquí sobre la calle Talcahuano, están rompiendo las bolsas. Primero las arrojaron del otro lado del vallado y ahora las están rompiendo. Esto pertenece a la organización que lidera Milagro Sala. Hablamos de la Tupac Amarú, observen lo que están haciendo. Han arrojado todas estas bolsas de residuos aquí sobre la calle Talcahuano frente al Palacio de Justicia. Se van a quedar manifestando aquí. No hay presencia de la policía de la ciudad por el momento, sí de tránsito. Estuvieron por más de dos horas frente al obelisco. Cristian. Desde Corrientes hasta Independencia, observen lo que están haciendo. En estos momentos están arrojando y también rompiendo las bolsas de basura frente al Palacio de Justicia. Cumplice cuatro años de la detención de Milagro Sala, reclamando su inmediata liberación. Algunos con el rostro tapado. Cristian, ¿me escuchás? Algunos con el rostro tapabocas, sino que están tapados, como lo hemos visto en otras manifestaciones previo a la pandemia.